¡Hey! ¿Qué pasa si les gustó este nuevo vídeo? Hoy vamos a hacer la Dailobile de Dagi Es un dios que desde el principio dije que Su estilo de juego no me gustaba demasiado Era un dios decente, pero es como que no era demasiado bueno La han buffado y ahora está bastante bien Sigue sin gustarme demasiado su estilo de juego Pero está bien, está bastante bien el dios Se está poniendo de moda, así que es posible que muchos queráis Jugar Dagi Y bueno, creo que es un buen momento para hacer Una Dailobile de ella Me baso en las partidas que he jugado con ella Las partidas que he visto a la gente jugar con Dagi en Ranked Y bueno, empezaremos con bombas Bluestone, pociones Y botas de daño Es un dios de habilidades, no de básicos, así que iríamos Con Las botas de daño Algo que me han preguntado cuando la he estado jugando en directo Dagi, es si La build de tanque puede funcionar con Dagi La respuesta es sí y no, evidentemente puedes pillarla Y hacer una partida decente, pero no es lo óptimo Entonces la respuesta es no Realmente Lo que queremos con Dagi es Hacernos una build óptima, porque no funciona También la build de tanque Simplemente porque Dagi no tiene una herramienta para ser relevante en daño A pesar de ser tanque Por ejemplo, Rata tiene su 2, que baja protecciones Sarké tiene su pasiva, que hace daño porcentual Y le da igual la protección que tenga Entonces A Dagi le falta eso No tiene una Una habilidad Que le haga ser relevante A pesar de Tener una build full defensa Simplemente no podemos Lo que queremos es Ese escalado, ese power Y reventar a uno en dos hostiatos Y ya está, dos tortas y papá Y ya está Así que bueno El ítem más importante En Dagi es El Hidras Lament ¿Vale? Es el core Entraríamos con el 3 Básico, 1 2 Básico Lo que sea, ¿no? Como si fuera un Susano que hacemos un cancel Después de cada habilidad Y es muy importante Y si nos Llegamos a este punto Conseguimos el Hidras Y estamos un nivel por encima O dos todavía mejor Vamos a casi guansotear a la gente El 1 Con el Hidras Destruye Entonces Es muy importante este ítem Después iríamos a por el cooldown Jotuns Simplemente eso Cooldown y un poco más de daño Evidentemente Aquí pillaremos el ítem defensivo ¿Vale? Luego hablaremos de que cosillas podemos cambiar De orden El ítem defensivo Que puede ser un Magist O cualquier otra capa Como el Discord O el El Spirit Rob ¿Vale? Según la partida que Que estéis Si veis que no tiene mucho DC Pues podéis Prescindir del Del Magist Blessing Pues pilláis un Discord O un Spirit Rob Lo que os venga mejor En esa partida Normalmente Me gusta bastante El Magist Blessing Simplemente porque Puedes entrar tranquilamente Tú haces tu daño Y pasas de todo No importa que te estén congelando Estuneando No cap Da igual Tú tienes el Magist Tú haces tu daño Y luego tiras la UTI Y si puedes entrar Entras y no te pidas Y ya está Así que Creo que es bastante importante El Magist Pero lo he dicho Si creéis Que no os hace falta Pues podéis pillaros Cualquier otra capa Como ítem defensivo Después El Titans Para la penetración Evidentemente Y por último Os he puesto estas dos opciones Heartseeker Y Winged Como último ítem Dependerá un poco De cómo va la partida Si veis que vais muy bien Y queréis One-sotear A ese Mago Que os falta un poquillo Para matarlo del todo Veis Heartseeker Si veis que vais bien de daño Nos hace falta más daño Pero quieres un poco más De supervivencia Pues pillaremos la Winged Que es un ítem Muy bueno Buenísimo Que es tanto ofensivo Como defensivo Depende de cómo lo uses Así que Bueno Eso sería La build En completo Con el orden Que haríamos normalmente Aún así Podemos hacer algunos cambios De orden Sobre todo En este puesto Después del Hydra's Lament Podemos elegir Tanto el Yotun Como el Heartseeker Como la Winged Cualquiera de esos tres objetos Puede estar bien En esta situación Normalmente Queremos ese cooldown Pero yo que sé Si queréis buscar ese Burst Con el Heartseeker Pues pillaremos el Heartseeker Si queréis tener esa Supervivencia Que a la vez es un poco ofensivo De la Winged Pues podéis pillar la Winged En el tercer puesto también Después La capa y el Titans No lo cambiaría En ningún caso Pero eso En el tercer puesto Pues podríamos pillar El Yotun El Heartseeker O la Winged Y luego pues en el último hueco Pues el Yotun O el que no hayamos pillado Y nada chavales Eso sería todo En cuanto a la build De Dagi Esta es la build Más ofensiva Digamos Podríamos cambiar Algún objeto Como el último ítem Por algo más defensivo Que sería una build Ya un poco híbrida Incluso Podríamos quitar el Yotun Pero de ahí ya Creo que perderíamos demasiado Como mucho Cogería dos ítems defensivos Con Dagi No más Y ya está Y si queréis ir full daño Con una sola capa Como defensivo Pues creo que es lo más óptimo Sobre todo si conseguimos ponernos por encima Destruye Simplemente Y nada chavales Eso es todo En cuanto a habilidades Se me había olvidado Esto Lo más importante es el 1 Después el 2 Después el 3 Y por último la ulti Puede haber situaciones en las que Subirse la ulti Puede estar bien Pero normalmente subiremos Antes el 3 El 2 Y el 1 1, 2, 3 En ese orden Antes que la ulti Pero bueno En cualquier caso Eso Lo importante es subirse el 1 ¿Vale? Eso es lo más importante Porque va a ser nuestra base del daño Meternos a saco Pum Básico Con el Hydrasil y el 3 1 Y ya está Es lo que va a reventar Y nada chavales Ahora sí Eso es todo Espero que os haya gustado Decid vuestra opinión en los comentarios Probadla A ver que os parece Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós